Después del desfile, bien lo mejor que las autoridades no descuidan, lo que es el aseo, la limpieza, ya abriendo las calles, en este caso el boulevard. Después de, va finalizado, va finalizando el desfile salvadoreño en boulevard Hollywood, la operación de limpieza no te dejan esperar. Bien organizado, todo es para que siempre esté la ciudad, las calles, el boulevard, en buenas condiciones. Operación limpieza, luego del desfile. Excelente, excelente, saludito, saludito. Ese es sentirse el salvadoreño en boulevard Hollywood.